¿Sientes eso? El frío. ¿Sabes lo que ocurre si le pones hielo a la Navidad? Pero bueno, de verdad tengo que explicarlo. Sudor frío. Ya, ¿y qué más? Aliento fresco. Y sonrisa congelada. Hacemos magia. Pero por encima de todo... ¡El lado oscuro! Es Navidad. ¡Ahora se me está ogelando congelada! Ponle mucho hielo. ¡El Disney XD!